En tu balcón, tan tan sol, en la mañana Una calle me separa del amor que hay en mis sueños De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño Y mi amor en busca de llamar, no importa ni el dolor Y ayer me hizo llorar Bueno pues este proyecto comenzó hace aproximadamente 6, 7 años Aunque vamos a cumplir apenas 5 ya como la agrupación que ven aquí al frente Cuando comenzamos fue un proyecto un poco chusco porque Gilberto que trabajaba conmigo Un día salió que tocaba la guitarra y a partir de ahí empezamos a hacer como pruebas Y empezamos a invitar a algunos amigos y a partir de ahí se fue nutriendo el grupo Unos entraron antes otros después Conformándonos pues ya oficialmente como los Sharpies pues a partir más o menos del 2012 El proyecto de los Sharpies comienza de una gran ola que viene de grupos cumbieros Aquí en San Luis Potosí había muchos grupos de villeras, muchos grupos de colombianas Y nosotros decidimos también incursionar en el género pero un poquito más cargados a lo tropical Nosotros de hecho comenzamos con algunos covers de Tropical Panamá, de Renacimiento 74 Y pues nos fue gustando un poquito más cargarnos hacia la música grupera o pegacera Un poco también hacia el lado romántico Ya emprendiendo nuestro proyecto hacia lo que les vamos a presentar de rato como composiciones Un poquito más pues cumbia, un poquito más calmadita Y bueno nos dejamos con la canción de Espero Que Te Acuerdes De Mi Que va a venir en el disco, nuestro primer disco remasterizado por Gex Records Esta canción para nosotros es importante porque generalmente nos contratan mucho en un bar que se llama Bóvedas Muy querido para nosotros porque es como nuestra casa Y generalmente siempre siempre esa canción nos la piden Y también como anécdota antes de pasar a nuestro tema Pues nosotros pensábamos que por el género que tocamos íbamos a estar a lo mejor en otro tipo de escenarios Como en su tiempo en Salón Stick o en el Salón Río Y nos ha pasado que nos han contratado como hacia lugares un poquito más Pues se podría decir refinados Que nosotros ni siquiera pensábamos que esa música se tocaba en esos lugares Y ahí la gente es donde nos ha pedido esta canción que esperamos la disfruten Espero que te acuerdes de mi Hay mucho que te quiero decir Hay mucho que te quiero decir No te amo Espero que las flores que di Sean todavía algo para ti Ya no aguanto más Tengo tu foto en la pared Junto al extraño olor de ayer Y no lo encuentro nada bien Y todos los recuerdos que perdí Y todas esas horas sin dormir Se van pasando lento Y esto es un laberinto Y me dan ganas de llorar Estoy aquí en el mismo lugar Sentado y esperando escapar algún día Estoy por perder el control Mi mente no conoce razón Perdóname si cometo una locura Y en la almohada mi llanto No se puede ocultar Debo seguir soñando Debo seguir soñando Para no despertar Y todos los recuerdos que perdí Y todas esas horas sin dormir Se van pasando lento Y esto es un laberinto Y me dan ganas de llorar Por ti Y a todos los recuerdos que perdí Y a todos los recuerdos que perdí Bueno, en nuestros inicios, de hecho, de la primer, primer intento del grupo, nada más quedamos Gilberto y yo, que fuimos los que comenzamos, y Uciel entró también, digamos, como a la par. Pero, Uciel, bueno, todos nuestros integrantes aquí presentes, también son familiares de él, entonces, bueno, tuvimos la fortuna de que cada uno, pues, tocaba el instrumento adecuado que necesitábamos, y eso nos ayudó mucho, porque, pues, el grupo creció, incluso también podemos decir que aprendimos, y hemos estado, bueno, seguimos aprendiendo de la música, y eso nos ha llevado también a dar pasitos un poco, digamos que para nosotros gigantes, pero que no es suficiente, ¿verdad? Nos ha costado, como yo creo que como todos los grupos, esfuerzo, sacrificio, pero que bien ha valido la pena. De hecho, los Sharpies, como agrupación, sí es cierto que nos consideramos una familia, de hecho, cuando viajamos, cuando nos ensayamos, cuando nos comunicamos, siempre estamos, pues, ahora sí que, al pendiente de todos de nosotros, en fechas importantes, y creo que eso ha fortalecido demasiado nuestra agrupación, y queremos seguir adelante con este proyecto. Nuestros inicios fueron un poco chuscos, como mencionaba hace rato, porque, pues, prácticamente no teníamos nada, ¿no? Teníamos, el primer güiro que yo tenía era un güiro muy pequeño, la guitarra de Gilberto era, este, yo creo que de las más económicas del mercado, este, incluso tocábamos con unos amplificadores muy, muy piratas, se podría decir, incluso con algunas bocinas de computadora, ¿qué más poníamos, Gil? Poníamos también, incluso bases, no teníamos bases y poníamos así de arriba como de floreros, o de muebles, de bocinas, entonces, este, los cables también yo creo que fue lo primerito que adquirimos, pero también esos recuerdos ahorita, pues, nos traen mucha diversión, porque, pues, nunca pensamos que la agrupación fuera a crecer, ¿no? Al principio, ni siquiera pensábamos en tocar, a lo mejor, en algún escenario, simplemente lo hacíamos para reunirnos incluso entre amigos, incluso, pues, para, pues, para convivir, y a partir de ahí, este, en alguna ocasión nos invitaron a tocar en una fiesta, la verdad, nada más traíamos como ocho canciones, y por ahí un señor dijo, sí, pues, vayan a amenizar a las dos semanas a otra fiesta, ¿no? Y también ahí, pues, pasó algo raro, ¿no? Porque nosotros no cobramos esa primer vez, pero cuando fuimos con el señor, pues, digamos que fue como nuestro primer sueldo, ¿no? Nos dio una ayuda, un apoyo, y con eso ya fue que decidimos platicar entre nosotros y decir, bueno, el proyecto para dónde va, va a crecer, lo tomamos en serio, y creo que ahí fue cuando detonamos en decir, bueno, sí hay que incursionar ya como grupo, ya con una remuneración económica, y, pues, ahora sí que ofrecer también el servicio, ¿no? Entonces, fue algo muy padre porque fue un año que prácticamente teníamos tocadas cada semana, y, pues, con eso empezamos a comprar nuestros aparatos, renovar instrumentos, y, pues, hasta la fecha creo que seguimos en ese pasito, ¿no? Bueno, cuando empezamos, el día que decidimos hacer un grupo, bueno, realmente no lo decidimos, o sea, estábamos trabajando y sobre, interviniendo una guitarra de palo, y le dije a Aníbal que yo sabía tocar la cumbia de los pajaritos, y, pues, él tenía como que el antecedente de tocar el güiro o algo así, con una libreta, ¿no? Sí. Bueno, y entonces como no fue algo serio, dije, sí, y nos ponemos los sharpies, porque en ese ratito traíamos plumones, estábamos haciendo, dibujando, traíamos unos sharpies, y, pues, y aparte porque los grupos que conocíamos de música tropical eran los Pinkies, los Bibis, o sea, como un poco también emulando en el nombre, o haciendo burla, ¿no? Y, pues, y así se quedó. Entonces ya eso fue un sábado, y el siguiente sábado ya estábamos en la cochera de mi casa, tratando de sacar algo. Y, bueno, la siguiente rolita que les vamos a presentar es algo de nuestra autoría, de hecho, en el disco van a poder encontrar 11 canciones, dos de ellas, composiciones de nosotros, la siguiente canción se llama Dime, a cargo de Uciel Alderete, como compositor y cantautor, y esperamos les guste esta cumbia. Dime, a cargo de Uciel Alderete, como compositor y cantautor, Es el cuerpo sensual y prohibido, que me mata y me lleva al delirio, al delirio que me deja tu cuerpo al bailar, princesa. Dime cuándo volverás y dime que regresarás, dime lo que puedo hacer pa' que bailes mi cumbia conmigo otra vez. Dime, a cargo de Uciel Alderete, como compositor y cantautor, Dime, a cargo de Uciel Alderete, como compositor y cantautor, Dime, a cargo de Uciel Alderete. Dime, a cargo de Uciel Alderete. No, 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 no he podido olvidar, ese cuerpo sensual y prohibido, que me mata y me lleva al delirio, al delirio que me deja tu cuerpo al bailar, princesa. Dime cuando volverás y dime que regresarás Dime lo que puedo hacer pa' que bailes mi cumbia conmigo otra vez Dime cuando volverás y dime que regresarás Dime lo que puedo hacer pa' que bailes mi cumbia conmigo otra vez Dime que regresarás Bueno yo como bajista no tengo mucha experiencia la mera verdad Me invitaron pues así como a ver que pasa Pues empecé a tomar no sé tutoriales caseros no sé Y pues me fue gustando me fue gustando Fui tomando pues el amor por este tipo de música Porque la mera verdad no era mucho me alleggo a este tipo de música Fuera de un grupo musical ellos se han convertido en mi familia Más familia de la que ya éramos verdad Nos da satisfacción tocar este tipo de música porque creo que es del gusto De toda la gente, de todos los géneros, de todas las edades Puesto que pienso que es música que ha trascendido a través de los años Porque no se deja de escuchar en estos tiempos Y pienso que a todos los chavos, gente grande les gusta esta música Y bueno pues a nuestro vocalista ya como se habrán dado cuenta se tuvo que ir porque Le pegan en su casa Te creas mi un cielo Si hay otros que se han ido a Estados Unidos entonces Sin avisar Hay varias anécdotas Bueno aquí el Gil tiene varias anécdotas Porque para nosotros es como nuestro imán De la suerte Pues cuéntalas tú Miguel La del zapato Bueno fue cuando todavía estaba a un bar ahí en Carranza ¿Se puede decir cuál? Sí, sí, sí Cuando tocamos en el Brixton por segunda vez Eso fue hace que Como en el 2013, 2012 Terminamos de tocar Y pues ya eran que las 2 de la mañana Estábamos recogiendo nuestras cosas Y de repente Sentí un golpe en la espalda Y eran unos chavos en un carro Que me aventaron un zapato Bueno nuestro grupo se ha caracterizado Por tocar comida romántica Y eso ha permitido que Nos hayan invitado Ya en varias ocasiones A bailes gruperos De hecho Bueno hemos salido ya O teniendo la fortuna de salir Del estado Como a Monterrey A Guanajuato Y prácticamente aquí en San Luis Pues a varios municipios Sí, hemos ido a Río Verde A Villa Hidalgo Guadalcázar Villa de Arista Zaragoza Sí Pozos Muchos lugares de aquí de San Luis Y nos ha tocado la fortuna De tocar con grandes agrupaciones Por ejemplo Con los Acosta Con el Sonido Master Sí Con nuestros amigos Los Caciques de San Luis Con Legítimo Con Bobby Pulido La original Banda Limón Este Por ahí se me estará pasando alguno Con los Guardianes del Amor Sí Nos han invitado a ferias Sobre todo Bailes Que la verdad Nos han dejado experiencias Muy grandes Porque Pues es diferente Tocar Pues ante Digamos diferente En una fiesta muy pequeña A escenarios ya Ya masivos Sí Y También pues los viajes Han sido gran parte De nuestras anécdotas Sí A veces pues que se te descompone La camioneta Que Que se te olvidó algo Sí Algún Pues no instrumento ¿Verdad? Pero sí A lo mejor algún detalle Este Y que nosotros tenemos Tenemos que improvisar Son Son grandes Cosas que nos han pasado Y Grandes momentos Que han permitido Que la agrupación Pues se consolide Tanto Pues en amistad Como En las fortalezas del grupo Y bueno Para despedirnos Tenemos la canción De Regresa Amor Es una canción Que ustedes a lo mejor La han escuchado Interpretando Los Saskis En nuestro caso Pues nosotros hicimos Algunas modificaciones Algunos arreglos Para Tocarlas a nuestro estilo Y esperamos Que Que les guste Y que sea una carta De presentación Para lo que se viene Para proyectos futuros También Agradecemos a Gex Records Por Las facilidades Para grabar Tanto el disco Como este video De costumbre Y en mis manos Un ramo de rosas Para regalarte Pero tú No llegaste a la cita Solamente mandaste Una carta marcada De un beso La miré Me quedé pensativo Y mis lágrimas Se confundieron Con botas de lluvia A mirar Que era la despedida Porque ya no querías Porque ya no querías Que siguiéramos Como amante Quiero tenerte cerca De mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene Ningún sentido Si tú Si tú Falo Vienes a mi amor ¡Champín! Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa amor Amor Y bueno, nosotros fuimos los Sharpies. Esperamos que les haya gustado estos temas. También como parte fundamental y que se nos había pasado decirles que somos un grupo 100% potosino. Por ahí nos pueden contactar por las redes sociales en Facebook. Estamos como Los Sharpies. Estamos también en Twitter, arroba Los Sharpies. Y nuestra página de internet es sharpiescumbia.com También por aquí abajo van a aparecer algunos de los teléfonos a los que nos pueden contactar. Y pues sobre todo esperamos que les haya gustado, que les guste el proyecto y que nos impulsen sobre todo a grupos jóvenes que queremos trascender en este ámbito de la música. Y que bueno, también parte fundamental, nosotros también tenemos por ahí algunos clubes de fans. Si se quieren unir, por ahí está el club de fans Tonto Corazón en Facebook y de aquí a la luna. Por ahí están esos fanpages. Y todas nuestras noticias, generalmente subimos todo a Facebook, que es donde nos administran la página. Para cualquier información de tocadas, de presentaciones, todo, todo lo relacionado. Así que nos despedimos, por nuestra parte fue todo y nosotros somos Los Sharpies. Pues los Sharpies han sido parte importante de mi vida porque... La original banda Limón, el sonido Master, los Acosta, los Guardianes del Amor. Continuamos con... Que vean nuestros videos y gracias. Y bueno pues, nuestro vocalista ya como se habrán dado. No tengo alma de robot, y es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón. No, yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot, y es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón. Y eso fue todo amigos. Y bueno, eso fue todo. Les recomendamos que visiten a nuestros amigos de Gex Records. Y gracias por todos los apoyos aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Gracias. ¡Gracias!